Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que hoy me gustas más, que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Ocho que te amo más, que hoy me gustas más Ocho que te amo más, que hoy me gustas más Me gustas más, que hoy me gustas más Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres, pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es bravo Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo contigo estoy Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Decidí Que voy a seguir Que voy a seguir Mi vida sin ti Decidí Que no necesito Tu amor Para vivir Yo sin ti Te juro Que voy a ser Muy feliz Y saldré Del abismo en el Que por amarte Yo caí Fuerzas me sobraron Para amarte Así mismo Sobrarán Para olvidarte Siempre te creíste Increscindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido Ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo Pero no veo Lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme Con dolor Cuando estés En otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser Muy feliz Y saldré Del abismo en el Que por amarte Yo caí Fuerzas me sobraron Para amarte Así mismo Sobrarán Para olvidarte Siempre te creíste Increscindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido Ignorante Sé que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo Lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme Con dolor Cuando estés En otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Y ahora voy a revelar Lo que un pan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Toda vez Con un secreto envenenador Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Dulce madera Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Dulce madera Dulce madera Dulce madera Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Hoy me he decidido a contarte esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero qué yo haré con este amor si es que me corta las venas Pero qué yo haré con este amor si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio sería como ahogarse Es volar contra el viento hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu principal Como chica Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu principal Soy tu principal Te amo Acércate que quiero hablar Hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te pido, no me castigues con tu olvido Aún se siente en todos los rincones, y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Dulce de ella Ya casi va a cesar la lluvia, y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa, tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas, que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida, cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo se que forje tu angustia, y eso me marco la vida Porque al estar sin ti, fui solo mi infeliz, compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde, para verme allí en tus ojos Y verte sonreír, llorar pero feliz, porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos, fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo, una y otra y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme El amor El amor El amor La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las rusas del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si es tan bonita más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Lugar valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Ya sé que quieres gritar Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? ¿Por qué no me amas a mí? ¿Por qué no me amas a mí? No pierdo la esperanza ¿Por qué no me amas a mí? Porque no me amas a mí? No me amas a mí No me amas a mí No te amo tanto Guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy porque me traicionan Será que la vida no guardo para mi un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Es tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Yo te conozco de más Yo te conozco de más Dulce poder No te pienso detener No te pienso detener Yo te conozco de más 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 No te conozco de más Se quiere reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te conozco de más No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Contra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás No pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma Destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! 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 Aventuras Las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira ¡Vamos, nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento, fue en el pasado Y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día tan solito con mi dolor Loco perdido, será que tú no pudiste Entender que el amor no vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Ella está dentro de mí Nunca se fue mal así haberte querido Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratara de hacerla mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Prohíbeme besarte y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apague en la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague en la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Sin ella en mi cama Que me pida Que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú no me apague en la luz Pero aunque tú te escapes de mi vida No me apague en la luz Ay no me apague en la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La debo ella en mi cama La debo ella en mi mente Ay no me apague en la luz Que puedo morir Así de repente Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague en la luz Ay no me apague en la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague en la luz Ay no me apague en la luz Y de dónde sacas Y de dónde sacas tu tanta locura Dios te hizo Mira lo que pienso yo Que tú y tu risa Valen menos que una amiga Para mí te ríes Porque ya no puedo Con mi cara de payaso Y lloras Dije ¿Por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido Si en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla Del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla Del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes Tú no comprendes Que sin el amor No hay nada Yo no entiendo Cómo tienes corazón Si ves mi vida Si ves mi vida ya sin vida No hay nada No hay nada Y me hace falta El corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Del corazón Dios te arrasará Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime qué serás Solo para mí Deja de desnudar Hasta ver tu piel ¿Qué te haré seguir? Toda una mujer Si tienes miedo Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime qué vas a hacer No habrá alegría No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Tú me haces bien, con tu sonreír Juro que jamás, he querido así Deja desnudar, tu cuerpo mujer Que todo tu amor, lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo estén por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No habrá alegría dentro de mí No habrá alegría dentro de mí No habrá alegría dentro de mí Música Dicen que cuando se quiere se puede Que lo que uno se propone lo puede lograr Entonces por qué yo no te olvido Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Siento aquí algo muy grande que me domine Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Y en mi mente no te puedo morir Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que la hiciste a mi vida, que la hiciste No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho, ya mi árbol no la sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino, que te marches natural, si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida, simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste, si en tus brazos le ofreciste, la ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Y yo Dulce, dulce Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida, simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste, si en tus brazos le ofreciste, la ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Muchos cansarán Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Quierta, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vuela tía, yo te doy la libertad Y vuela tía, yo te yacén no soy libre, anda y vuela tía, yo te doy la libertad Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te aspiro de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y sube en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor No, no, no No, no No, no Música Dulce poder Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Besar La noche Me hace volver Enloquecer Y yo Es que me atormenta sin piedad La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que me atormenta sin piedad Y es que te quiero a mí Besar La noche Me hace volver Enloquecer Envado aliento Mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche La noche Jugaste con el amor De este corazón De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Te entregué mi vida Entregué mis convicciones De verdad yo te di todo Todo, todo, todo Te lo di ¿Por qué? Porque dejaste Que mi vida Quisiera de ti Que tu amor Que tu amor me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida Para luego matarme Y no pensaste Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste No tienes sentimientos No tienes sentimientos Que de fría Como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Tú no sabes Lo que es el amor Porque dejaste Que mi vida Que mi vida Era de ti Que tu amor Me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida Para luego matarme Y no pensaste Que mi vida Eras tú Traicionaste A mi cariño Me dejaste muerto En vida Y malherido El corazón Tú no sabes Qué se siente Haber entregado El alma Totalmente enamorada Y luego verla Pisoteada En el lodo De una traición Tú no sabes Qué se siente Tú no tienes sentimientos Que de fría Como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Lo que es el amor Lo que es el amor Lo que es el amor Es tu príncipe otra vez Machucando Yo que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo Sin embargo tú Me engañaste De mi amor De mi amor Con el amor Con el amor No se juega más Si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor No se juega más Si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así Como te amo a ti Qué dolor Hay en mi alma Ay amor Me engañaste No te importaba el amor Que yo sentía por ti No te importaba el amor No te importaba el amor Y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor No se juega más Si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor No se juega más Si es de verdad No te importaba el amor 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 Yo nunca pensé llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste de él No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras Eres sin pocas palabras Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira ¡Suscríbete! 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 Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella Un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo Todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Yo sabía que ella no quería Y ese hombre Porque le daba nada más Posición y nombre Seguí tras mi felicidad Al acecho de ella Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Solo el que vela las noches Puede ver las estrellas Que ella Y yo Y yo Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella Un galán de sangre azul Y yo Y yo Y yo Solo puedo darle todo Todo mi cariño Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su madre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Y yo Sabía que ella no Quería ese hombre Que él solo le dio nada más Posición y nombre Seguí tras mi felicidad Al acecho de ella Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche Puede ver las estrellas Y yo Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que pasó sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que pasó sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Yo ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Dulce. Dulce. Escucha mi canción Esta carta Directa al corazón Me siento a estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco Pero es mi corazón y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Sol, el alma de llorar No, 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 no... Este príncipe otra vez Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas ya puso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Estupides y por otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas ya puso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Adiós chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Te vas en tu bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles Tu beso hoy se escondió? Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote Es que se escondió Sacarías Ferreira Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Regálame tu sonrisa Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Solo tú Y me acompaña en el camino Como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su herrera para ti Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, salva mi vida Eres el lucero de mis noches Niña linda Golondrina que robó mi sueño Y mi alegría Por las noches La angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo Y me da pena Triste y solo me pongo a pensar ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Y busco una salida Y busco una salida Y busco una salida Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más el de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Si se ha perdido Loco de tristeza Al caminar Que vive conmigo Que vive conmigo Y voy sufriendo Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando